Yo pienso que tal y conforme se ha hecho con el tema económico, también con el tema de la seguridad tenemos que hacerlo. Pero indudablemente también tiene que haber temas que uno aprecia que verdaderamente se quiere luchar contra este tema. Que hay la decisión política. ¿Qué señal a ustedes le daría ese pie para ir por ejemplo a suscribir un acuerdo político en favor de la seguridad? Cuando veamos, por ejemplo, que se les paga a los policías, cuando veamos por ejemplo que tengamos que establecer un plan, hasta ahora no hay un plan. Multisectorial se refiere a usted. Multisectorial, es transversal. Aquí vemos a veces el sesgo, la policía para todo. Mentiras, no es así pues. Es la que combate. Pero hay temas acá de salud, de educación, penitenciario que está colapsado. Y por ejemplo, tenemos un problema grave en el tema penitenciario, tenemos una población que excede a la capacidad instalada que tenemos en nuestro plenito penitenciario, pero sin embargo, está ahí los grilletes electrónicos y lo acaban de archivar. No, ya no, ya lo archivaron. ¿Y por qué? Porque dicen que era muy caro, creo, ¿no? Exacto. Proinversión, proinversión, hizo un informe y con un decreto supremo lo han archivado. ¿Qué han archivado? Los grilletes electrónicos, los bloqueadores de celulares... Para las cárceles. ...y las posibilidades de hacer asociaciones públicos privadas en los penales. O sea, han eliminado todas las opciones que tenemos a la mano, pero bueno, para intentar una solución. Para intentar dar una solución al tema penitenciario. Acá la gente en el Estado se peca por omisión, no se peca por acción, ¿no? Es el drama que tenemos en este Estado. Y cerrando el tema ahí de la presentación, rápidamente una opinión sobre justamente hablando del tema penitenciario de lo que ha sucedido esta semana con esta acusación a esta comisión de indultos y conmutación en la época del presidente García. O sea, la verdad ha sido una acusación muy fuerte y la pregunta que quiero hacerle directamente es si esto debe ameritar que la famosa megacomisión se aboque a esa investigación o sea la propia comisión de fiscalización o una comisión a dos la que empiece a determinar. Porque lo peor que podría haber, que aparentemente es así, es que hay una red de corrupción instalada en estas comisiones para favorecer indebidamente a gente. Fíjate, aquí se dijo en 2006, teníamos en el país 35.800 presos, en 2006. Y hoy, en 2013, tenemos 63.000 presos. Ya no da para más. Y además, más que la megacomisión, por ejemplo, vamos a hablar de eso, pero ¿cómo es posible que una persona haya pasado 43 años o 44 años de prisión sin un juicio y que ya se haya perdido su expediente? Increíble. Increíble. Por eso que yo he planteado hoy día a la Ministra, a la Ministra de Justicia, haga un censo y díganos exactamente cuál es la situación de cada preso. Pero más te quiero decir, se sigue cometiendo el grave error de gente que ha cometido un delito por primera vez, lo colocan en los penales de máxima seguridad, conviven con las... Con las peores delincuencias. Con las peores delincuencias. No hay clasificación. O sea, aparentemente hay una clasificación, pero no hay los espacios para poder darle oportunidad a los que hacen en principio. No, yo sí creo que la megacomisión debe intervenir, debe investigar, creo que es importante, pero no debe declarar. El problema en nuestro país es que nos dan una tarea y lo primero que hacemos es decir todo lo que queremos nosotros. Es que todo mundo se quiere volver famoso, pues, al toque. Exactamente. Pero por eso mismo esta comisión que ya tuvo esta confrontación con el APRA, de repente debería terminar a hacer su trabajo y darle el paso a otro grupo que, con un ánimo más técnico, diga lo que usted está planteando. ¿Cuántos son en las cárceles? ¿Cuánto es la sobrepoblación? ¿Qué necesitamos hacer ahora? O sea, que de paso... O sea, lo que pasa es que se investigan, quedan tareas pendientes a propósito de casos puntuales, pero nadie las asume, se dejan ahí, ya que se encargue el ministro, y no es así. Quizás deberían ser los propios parlamentarios los que planteen una agenda de acción para solucionar el problema y no dejarlo latente. Estamos en eso, mira, se ha planteado en varias oportunidades, y en el caso de la megacomisión yo sí creo que esta comisión no debe dejar de su tarea porque sería peligroso, pero que no declare porque esto hace mucho daño y que los otros tampoco declaren. O sea, al presidente García le conviene que eso termine lo más pronto posible y finalmente que se concluya con la verdad. A la comisión le conviene terminar este periodo y que se diga exactamente lo que tiene que suceder. Pero problema fundamental del país, fundamental, estamos hablando de 9 millones de pobres, estamos hablando del abandono del agro, estamos hablando del tema de los minerales y el tema del medio ambiente. Estamos detenida, los contratos petroleros detenidos. Indulto a Funión Fujimori. Petro Perú que le salió de compras. Exactamente. Elección, o será candidato o no, señora Nadine. Y entonces, y yo digo, y el tema de descentralización y de gestión territorial no lo estamos discutiendo. La agenda prioritaria del país está de lado. Está de lado. Yo voy mucho más allá, créame, porque este problema de que gobierno que salga, el que entra, le muerde la cola y estamos así sucesivamente, estamos desprestigiando a la clase política del país. Este es un tema muy grave, porque la ciudadanía nos ve y nos critica. Y un país con una fragilidad institucional y una fragilidad democrática, que todos los días de Dios estemos en temas complicados, de acusaciones mutuas, no le hacemos un favor a la democracia en el Perú, ni a su estabilidad. El Perú necesita crecer. El Perú no necesita estar todos los días en estos dimis y diretes. Entonces, que este caso de esta comisión, que se abocó a los temas de los indultos, considero yo que es importante que se investigue, que se aclare bien, porque también hay veces que lanzamos acusaciones y a veces manchamos honras y después a las finales resulta ser otro tema el que estamos viendo. Yo creo que la comisión, la mega comisión, ha hecho su papel, han tenido sus problemas, han habido filtraciones de algunos documentos y cosas. Yo creo que esta parte ya del tema, de este asunto, de los indultos y de las conmutaciones de pena, yo creo que es importante a lo mejor que pueda hacer la propia comisión de fiscalización, la pueda hacer como para enfriar un poco el tema, hay acusaciones mutuas. Porque si no va a continuar el dimis y el direte con el APRA. Y a la final nos estamos olvidando, como muy bien lo dice Yehud y lo abordas tú, nos estamos olvidando de las cosas puntuales. Parece que nos están llevando a escenarios diferentes. Y ahí le voy a dar un minuto a cada uno para terminar esto. Hay dos pronunciamientos que el país está esperando ya para acabar con esta ola de especulaciones absurda y dedicarnos a eso, que es el indulto del señor Fujimori, o no, y la candidatura de la señora Nadine Eregui. ¿Quieres, quieres, quieres incendiar más la provincia? No, 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 pero su opinión, o sea, digamos, si son temas tan importantes y que son los que ameritan tanta especulación, a quien tiene que cortar la especulación es el gobierno, nadie más. Así es, mira, en principio yo creo que tiene que investigarse todo el tema de los indultos, al final porque hay narcotráfico por medio, y si nos quedamos callados somos cómplices. Así es. Pero que sea una investigación seria y silenciosa, y se diga exactamente cuál es la realidad. Mira, este, yo no creo que Nadine Eregui debe ser candidata, en principio, me parecería un error, pero estoy convencido que sí va a ser. Ya. De acuerdo, o sea, este, no es mi deseo, pero es el deseo... O sea, usted ni siquiera le preguntaría al presidente ni a la señora Nadine. Usted ya está clarísimo que va a ser candidata. Lo tengo clarísimo y lo vengo diciendo hace buen tiempo. Sí, sí, lo he escuchado, se escuchó. Segurísimo que va a ser candidata. O sea, pero usted no es un tema relevante, ya. No se deja usted distraer por el canto de sirena. Exactamente. Está muy bien. Que Alan García, que Alejandro Toledo, que Keiko... Todos ellos van a ser. Se vayan a competir con Nadine. ¿Quién ganará? El pueblo decidirá. Perfecto. ¿Y el indulto? El indulto, he dicho que ya no es un tema médico, ¿no es cierto? Si no es un tema exclusivamente político. Y le corresponde al presidente de la República asumir con responsabilidad y con serenidad cuál es el paso que va a dar. Y sí, insisto... ¿Usted le haría el indulto al presidente? No, yo insisto en lo siguiente. Siempre le he pedido. Mira, a mí no me interesa que nadie esté preso, ¿de acuerdo? Pero creo que, como toda persona, tenemos que tener la capacidad de pedir perdón frente a nuestros errores de manera abierta. ¿Y usted cree que eso le correspondería al expresidente Fujimori? Le corresponde eso al presidente Fujimori y le corresponde al presidente Humala convocar a los familiares, a las personas afectadas y empezar todo un proceso de reconciliación nacional. Así no tenemos 54 que quiere y 42 que no quiere o viceversa, sino que tenemos a un país ya que eso queda... Que cierra la herida. Que cierra la herida. La señora Nadine definitivamente que ella va a postularlo. Hay toda una organización... Tampoco ni siquiera espera una respuesta. No, hay toda una organización evidente, ¿no? Evidente. Y bueno, totalmente de acuerdo a lo que se lleude. Yo soy uno de los convencidos que los ciudadanos tenemos que acercarnos a la ley y no a la ley y al ciudadano. Porque ese sería un tema grave. Si empezamos ahí, estamos ya sacándole la vuelta a la legislación, al derecho y a todo. Yo creo que es un secreto a voces su postulación. Ahora, ¿cómo lo van a manejar? A través de un pronunciamiento, de una interpretación que pueda ser el jurado de la Secretaría de Elecciones, el Tribunal Constitucional seguramente va a barajar cosas y seguramente pueden tomar la que mejor les parezca. Y obviamente también que ya han habido pronunciamientos de algunos de los garantes o ya de los dos garantes prácticamente del presidente Humala. Hasta ahorita mandan mensajes cifrados. Cifrados, pero para el inteligente sí lo captan muy bien. Es que nos encanta hablar así, ¿no? Por el tercero. Pero es que lo han hecho fuera del país, hay que entenderlo también, ¿no? Entonces seguramente cuando vengan lo van a tener que reafirmar. Perfecto. Y el otro tema, y el otro tema del inducto del presidente Fujimori, esperemos que esto se dé. Sí, como muy bien lo dice Yehude, aquí hay un tema que ya dejó de ser médico. Los médicos ya hicieron su trabajo. Han habido una serie de tropiezos, interpretaciones, algunas cosas medias vedadas como para poder bloquear el tema del indulto. Pero bueno, ya está el indulto, ya están los documentos, seguramente ya los tiene el presidente. Y esperemos que él tome una decisión en bien del país. Creo que se amerita, como bien se ha manifestado, resarcir un poco las cosas, llegar a un país que pueda entenderse. Yo creo que si es posible entendernos, el lado derecho, el lado izquierdo o el centro no tiene por qué dividirnos a los peruanos, créanme. Hay que aceptar las posiciones que dan. Hay gente con la que se puede dialogar y obviamente hay gente con la que no se puede dialogar. No vamos a dialogar con Sendero, con el MRTA, con el Movadez. No vamos a dialogar con ellos. Pero las fuerzas democráticas de nuestro país, de derecha, de izquierda, de centro, yo creo que sí podemos conversar. Y debemos dejar un poco los rencores, los odios dejados de lado para que el Perú entre en una mejoría importante de realidad y que sea un país gobernable, como todos tenemos que estudiar. Eso es lo que creo que está esperando la mayoría de peruanos. Yo les agradezco mucho a ambos señores congresistas por acompañarnos esta noche. Espero tenerlos más adelante para tratar de diversos temas. Ojalá que sea justamente para anunciar que estos temas pendientes han sido zanjados y poder poner la mirada en el futuro de las cosas realmente importantes para el país. Muchas gracias a ambos. Muy agradecidos. Nos vamos a una pausa. Ya al volver les cuento que el juez famoso, tremendo juez Marzón Urbina sostuvo que la suspensión que le impuso el Poder Judicial responde a intereses políticos. En tanto, la alcaldesa Villarán señaló que los muros que bloquean en esa parada serán retirados. Con eso y mucho más, regresamos. Esto es Más que Noticias.